Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos y bienvenidas a esta cuarta conferencia del ciclo de conferencias El varón y la colección del Museo Nacional Thyssen-Bornemisa, que celebramos este año en el museo para homenajear la figura del varón en su centenario, nacido en el año 1921, y hoy tenemos con nosotros a la jefe de conservación de pintura antigua, Mar Borovia, que va a impartir la conferencia de esta tarde. Mar Borovia se licenció en Historia del Arte en 1982, después cursó estudios de museología entre el 84 y el 85, colaboró con la Fundación Benjamín Palencia y con la Fundación Juan Mars, y a partir del año 1989 entró a trabajar en la Fundación Thyssen-Bornemisa. En el año 96 leyó su tesis doctoral y desde 1999 es la jefe del área de conservación de pintura antigua del Museo Thyssen-Bornemisa. Ha coordinado y comisariado diversas exposiciones y también ha escrito los dos catálogos de la colección de arte antiguo del Museo Thyssen-Bornemisa, el primero en colaboración con Pita Andrade, y desde entonces ha llevado a cabo exposiciones, como digo, y también ha colaborado en distintas conferencias y artículos en nuestro museo. Sin más dilación les dejo con ellas, simplemente recordarles que pueden dirigir sus preguntas a la dirección de correo electrónico preguntasdirecto arroba museotyssen.org. Muchas gracias por su asistencia y buenas tardes, que disfruten de la conferencia. Buenas tardes. Cuando el Departamento de Contenidos me comentó que estaban organizando un ciclo de conferencias dedicado al balón y me invitaron a participar, casi con un alto reflejo me puse a pensar en un tema y sobre todo en un enfoque. Me hice muchas preguntas, pero de todas ellas la que más me interesó, pues podía ser el arranque de esta ponencia, era el que quedaba de esa colección que se dio a conocer al mundo, la ciudad de Munich en 1930, y cuyo creador fue Henry Thyssen. Y la segunda pregunta, que me parecía inevitable dentro del contexto, era el que debe la colección actual al balón Hans Henrich. Después de valorar inconvenientes y ventajas, decidí titular la charla en este ciclo que tiene como cabeza y corazón al balón de la colección del museo, aspectos singulares de la colección de pintura antigua. Y una de las razones de su título fue el camino recorrido por el conjunto de pinturas del museo, que ha pasado por muchas facetas para construir uno de los conjuntos artísticos privados más fascinantes. Retomando esas dos preguntas iniciales de qué debe la colección a los dos varones, y también con motivo de este centenario, estuvimos preparando varias actividades en el departamento, y entre ellas se hizo un ejercicio in situ con las 29 salas del museo dedicadas a los maestros antiguos. El ejercicio consistió en ver qué quedaba en cada una de las salas de la colección del padre y de la del hijo. El resultado me llamó la atención por el equilibrio. En cuanto a obras expuestas, casi se puede hablar que la mitad proceden del coleccionismo de Henrich, el padre, y la otra de Hans Henrich, el hijo. Pero si en el número se guarda más o menos una proporción, esta igualdad se rompe en lo que corresponde a la aportación que hicieron ambos a determinados momentos artísticos y escuelas. Pido disculpas por el material que se va a exponer, pues es un material puramente de trabajo. He tomado como referencia las salas que más me han llamado la atención. Empezamos por la sala 3, que es la que estamos viendo, que es la dedicada a los primitivos flamencos. Se trata de un plano de situación de las pinturas con su colocación en los muros. En rosa se han marcado las pinturas que proceden de la colección del padre y con una V azul las del hijo. El resultado me parece que es claro. De las 13 obras que se exponen, 10 fueron adquiridas por Henrich y 3 por su hijo. Entre ellas, el Petrus Christus, la Virgen del Árbol Seco, que fue una recuperación familiar, pues perteneció a Fristisen, tío del varón. La segunda es la piedad de Juan de Flandes y la tercera es una obra atribuida al maestro de la leyenda de la Magdalena, que es el retrato de un hombre como San Andrés. La segunda sala que voy a exponer es la 9, segunda también dentro del recorrido dedicado al Renacimiento alemán. En esta sala se albergan 22 pinturas, de las cuales 20 fueron adquisiciones del padre y dos de su hijo. Si nos fijamos en estas dos adquisiciones, que son precisamente las que van marcadas en rosa, nos encontramos otra vez con recuperaciones de Hans Gerritisen. En esta ocasión se trata del retrato de Hans Kranach, retrato de un hombre barbado, que fue precisamente la primera pintura recuperada por el varón tras la división de la herencia de su padre entre sus cuatro herederos. Y la segunda recuperación en esta sala son estas dos. Esta sería la de Hans, es el lugar que ocupa, y el Kranach, la ninfa de la fuente, ocupa este lugar. Y la segunda, como he dicho, la ninfa de la fuente de Hans, de Lucas Kranach, el viejo, que en el reparto correspondía a una de las hermanas del varón, que fue Margarit Batiani, y que se incorporó a la colección bastante tarde, porque se incorporó en 1986. Estas dos salas que hemos visto confirman dos temas que ya se han comentado y que me imagino que se van a repetir varias veces a lo largo del ciclo. El gusto del primer varón por las escuelas del norte, la flamenca y la alemana, como se demuestra de dónde viene el contenido de esas salas tres y nueve. A lo que se añade las recuperaciones del segundo varón de obras dispersas por el reparto de la herencia y que le llevó a adquirir solo lo que él consideraba esencial de la colección, como comentó en alguna ocasión. El tema cambia bastante cuando nos adentramos en el siglo XVII italiano y en el siglo XVIII. Se puede decir que el artífice de la colección que vemos hoy es Hans-Henrich Thyssen, ya que centró muchas de sus adquisiciones en estas dos centurias. En la sala XV, que es esta que estamos viendo, una de las dedicadas a la pintura barroca está organizada solo con seis pinturas y todas ellas fueron adquisiciones del segundo varón. Entre estas pinturas encontramos el Murillo, el Huarchino, el Marata o el Carlo Dolci. Esta misma tendencia se repite si vamos a la sala XXVIII, dedicada al rococó y a la pintura inglesa. De las 23 obras expuestas, 18 que son las marcadas en rosa, corresponden adquisiciones del segundo varón y 5 al primero. Para el padre del varón, como cuenta su hijo en sus memorias, el arte se acabó en el siglo XVIII. Respecto a la colección, me gustaría darles unas breves reseñas. Se inició en la década de 1920, centrada en maestros antiguos y escuelas nórdicas, como la alemana del Renacimiento y los primitivos flamencos, como hemos mencionado, y con un género de referencia, el retrato. Esto lo hemos comprobado en dos de las salas actuales del museo, la flamenca y la alemana. Junto a las pinturas, la escultura y las artes decorativas empezaron a tener cabida en el coleccionismo familiar a partir de 1930, llegando a tener una entidad considerable y un peso notorio en 1941, cuando se les dedicó su primer catálogo a cargo de Adolf Feuner. Muchas veces es verdad que se nos olvida este aspecto importante de la colección, ya que la difusión ha tenido siempre como buque insignia las pinturas. Les recuerdo que en este momento, y hasta el 23 de enero del año que viene, tendremos una exposición titulada Tesoros de la colección de la familia Thyssen, donde precisamente se exponen varias piezas de orfebrería alemana del Renacimiento, así como tallas de cristal de roca italiana de principio del XVII, junto con esculturas y pinturas. Todas estas piezas fueron adquiridas por los dos varones. Pero volviendo al tema del coleccionismo de pinturas, cuenta el varón en sus memorias que su padre no compraba cuadros al azar o por capricho, que sabía el tipo de colección que quería y que su modelo en esos años 20 y 30 del siglo XX fue la Pinacoteca de Múnich. En cuanto al número de pinturas que Henry Thyssen, primer varón, consiguió reunir, en las memorias de su hijo se menciona un total de 531, que se distribuyen a la muerte de su padre en 1947 entre sus cuatro herederos de la siguiente manera. Hans Henrich, nuestro varón, 363 pinturas. Gaby o Gabriel, que es una de las hermanas con la que se llevaba seis años, le correspondieron 104 pinturas. A Stefan, que era el único hermano, 33, y a Margit, que era la hermana mayor y con la que se llevaba el varón diez años, 31. A partir de ese momento, se iniciaba por parte de Hans Henrich, que heredó la mayor cantidad de obras respecto a sus hermanos, la dura labor de recuperar lo que pudiera, pero se centró en lo que consideraba piezas esenciales. A estas pinturas recuperadas se incorporaron, con los años, otras nuevas procedentes del mercado internacional de arte. Esas 363 pinturas que correspondieron a Hans Henrich son las que hemos visto en las salas vinculadas a su padre. Solo un comentario. La colección, cuando se presentó en Múnich, que fue cuando se dio a conocer al público y a la crítica, se registraron en el catálogo 428 piezas. Suponemos que en Múnich se expuso casi la totalidad de la colección. Lo que es cierto es que, si damos por buenas las cifras, y así lo parece, en 17 años entre la exposición de Múnich y la muerte del primer varón, en 1947 la colección de pinturas se incrementó con más de 100 obras. La colección con el hijo Hans Henrich llegó a tener unas 1.300 pinturas. El número varía sustancialmente según la fuente y el año, ya que el varón continuó comprando obras después de la apertura de este museo y yo he encontrado en otras fuentes entre 1.400 o 1.500. El reparto de las pinturas de la colección tras el fallecimiento de Henrich supuso un punto de inflexión en la colección. Muchas pinturas, buenas y excelentes, se perdieron para siempre, al igual que otras de inferior calidad. Entre estas que abandonaron la colección para siempre, tenemos esta de Antoine Bateau, Los comerciantes italianos. La pintura en cuestión hoy pertenece a la National Gallery de Washington. Es un óleo sobre lienzo fechado hacia 1720, por lo tanto, una obra tardía dentro de la producción del pintor de Bateau, que murió en 1721, pero que llegó a Washington, a la National Gallery, en 1946, como regalo de la fundación Samuel Kress. La pintura posiblemente fue adquirida por Henry Thyssen a la Casa Wildenstein, donde estaba el 18 de febrero de 1930. Unos meses más tarde, en julio de 1930, la obra formó parte de la exposición de Múnich con el número de catálogo 348. Posteriormente, el lienzo regresó de nuevo con el marchante que se la vendió a Henry Thyssen, donde se encontraba en diciembre de 1936. Seis años más tarde, en noviembre de 1942, fue adquirida por Samuel Kress. ¿Por qué salió esta pintura tan extraordinaria de la colección? En este caso sí tenemos una respuesta, respuesta que no vamos a poder encontrar para otras preguntas. Y la respuesta se registra precisamente en las memorias del varón, que explica que la pintura sirvió para pagar la propiedad de Villa Favorita, que ascendió a 3,8 millones de francos suizos, abonados con el dinero que Henry se obtuvo de la venta precisamente de esta obra. Otra pintura que corrió igual suerte, y hoy también se encuentra en Washington, es este durero, una tabla que está pintada por ambas caras, en cuyo inverso se representa una virgen con el niño, que sigue un modelo italiano de la factoría de Bellini. Y al reverso se representa una escena, la escena de Lotti y sus hijas. Esta pintura tuvimos ocasión de poderla ver en Madrid entre el 2007 y el 2008, en la exposición Durero y Kranach, Arte y Humanismo en la Alemania del Renacimiento. La pintura no formó parte de esa célebre exposición de Múnich de 1930, ya que se sumó a la colección cuatro años más tarde, en 1934, figurando con el número 127 de catálogo en la publicación editada precisamente en 1937. Fue una de las muchas pinturas que abandonó la colección con la división de la misma. Pasó por la galería Pinacos de Nueva York, que estaba vinculada a Rudolf Heinemann, un hombre muy unido precisamente a la colección Thyssen en cuestión de adquisiciones con los dos varones. En 1950 estaba en otra célebre galería de pintura antigua, también en Nueva York, la Nogler, donde fue adquirida para la Fundación Cres en ese mismo año, pasando luego, como otras pinturas de esta colección, a la National Gallery de Washington. Un caso curioso, pero no el único que se produce en la colección, lo encontramos en el de tres tablas consideradas originales de Albert Schaldorfel, en los antiguos catálogos de la colección. Se trata de Adán y Eva, que es lo que estamos viendo. Hay veces que aparece como Adán y Eva el título de la pintura, a otras la caída del hombre o el pecado original. Y dos escenas que marcarían este motivo central, que le marcarían en vertical, una bacanal que iría a la izquierda y a la derecha una representación del dios Marte. El conjunto se fecha hacia 1535. Las pinturas, estas tres pinturas, tres tablas, se encontraban en la colección en 1937, precisamente con el número 4 de catálogo para la obra central. Las tres obras correspondieron en herencia al segundo varón, que decidió ponerlas a la venta entre 1947 y 1950, ya que precisamente en 1950 se encuentran para su venta en la Galería Nobler de Nueva York. Las tres pinturas, tres años más tarde, en 1953, fueron también adquiridas para la colección Cres, para pasar un año más tarde, en 1952, como una donación a la National Gallery de Washington. La pregunta que nos hacemos con esto es sencilla. ¿Por qué el segundo varón vendió estas tres tablas? La respuesta no la tenemos, pero sí es verdad que podemos barajar varias cuestiones, como que necesitara dinero en ese momento, que las pinturas no le gustaran mucho y deseara deshacerse de ellas por su estética, por su calidad. El caso es que, a lo largo de su dilatada carrera como coleccionista, el segundo varón vendió obras bien para mejorar la calidad de su colección o para conseguir obras mayores. Otras pinturas que no se recuperaron y solamente, bueno, pues por poner algunas, fueron este Hans Memling, con la Verónica, es una tabla pintada por los dos lados, con el Cali de San Juan Evangelista en su reverso, o este Rembrandt, que yo creo que es bastante conocido, ocupido con una pompa de jabón, que le tocó en el reparto a su hermana Gabriel, y en cuya colección estuvo hasta la subasta de esta colección, que tuvo lugar en 1995, donde fue adquirida también por otra colección histórica, que es la Lichtenstein. Es una pintura sobre lienzo, apaisada, de formato más que aceptable. La lista, desde luego, es larga, con nombres como pues Ruiz Dael, Capeles, Zen, Cliff, u otros muchos. Otras tres pinturas más terminaron en colecciones americanas, como esta grisalla de San Juan Bautista, de hace 1475, que figuró en la colección como obra de Derek Vox, y que hoy aparece como círculo del artista, y que se encontraba en la colección en 1930. Salió al mercado del arte en 1947, siendo vendida al año siguiente, y la pintura se integró en la colección del Museo de Cleveland, como donación de una fundación privada. A ese mismo museo, pues también llegó esta tabla, que es una tabla de Caterina Veneciano, una virgen de la humildad, de las que existen varios ejemplos en la colección, que también estaba en la colección Thyssen en esos años 30, y que ingresó también en el Museo de Cleveland en 1963, pero siendo una donación precisamente de Rudolf Heinemann, que era marchante y asesor, como he comentado hace un poco de los varones Thyssen. Vamos a dejar a un lado lo que son las pérdidas o abandonos de la colección para centrarnos en las adquisiciones realizadas por el segundo varón. Como comenté hace unos minutos, la colección llegó a tener, vamos a dejarlo en unas 1.400 pinturas. Si partimos de las 363 obras que heredó tras el fallecimiento, el resultado es espectacular, pues la incrementó a lo largo de su vida con más de 1.000 obras. No se nos puede olvidar en este apartado que, además de completar la parte heredada, es el artífice de toda la colección de pintura moderna. Por otro lado, tampoco podemos olvidar una larga lista de objetos artísticos y esculturas que siguió sumando a la colección. Los primeros años tras el fallecimiento de su padre, se puede decir que sus compras fueron esporádicas, pues entre 1947 y 1955, en ocho años, las pinturas que entraron en la colección fueron tres en la colección de pintura antigua. El Hans Kranach, del que hemos hablado, la quinta tabla del Baeger, precisamente con la Magdalena, que es el último fragmento que se sumó a este gran calvario mutilado. Y la tercera es la obra que resultó más interesante, pues se trata de la Anunciación Tardía del Greco. A partir de 1955, el tema se anima bastante y hasta límites insospechados, pues lo habitual era adquirir una media, unos años, entre seis o siete pinturas de maestros antiguos y otros unas doce y trece. Salvo el año 1977, en el que adquirió la cantidad de treinta y tres, perdón, de treinta y dos obras de pintura antigua. El ritmo de compras continuó durante las noventa. Y aquí podemos decir que la fecha de adquisición de la última pintura que se integra en el Museo de Pintura Antigua siempre es de 1989 y se corresponde a un cobre con una sagrada familia con ángeles y santos de Joaquín Beteváel. A ese año 1977, en el que he dicho que adquirió treinta y dos obras y desde luego que tuvo que ser una auténtica fiesta, pues debemos cuadros como la pareja de los tintoretos con Tamar y Manué, el Bato del Pierro, el Salini, joven campesino con garrafa o el Gentileschi, por mencionar solo algunos. Además de que su colección constituía una gran inversión, lo que le movía a adquirir era su pasión por la pintura. En sus memorias cuenta que sentía algo parecido a un impulso eléctrico cuando una obra le gustaba y si podía, la adquiría. También reconoce que la colección creció de manera vertiginosa en los años setenta. Ya hemos visto lo que sucede en 1977. Aquí hay una anécdota que cuenta Simón de Puri en su libro El subastador, donde comenta que las compras se aceleraron de tal manera que el administrador de la colección, Ricardo Giussetti, lo pasó bastante mal intentando cuadrar las cuentas. Según parece, debía una gran cantidad de dinero a sus acreedores por las pinturas y Giussetti le comentaba al varón parece ser que con cierta insistencia también que vendiera obras que no fueran esenciales para la colección. La idea, desde luego, no triunfó. El varón trabajaba para estas compras con catálogos que los examinaba con cuidado y doblaba las esquinas cada vez que veía algo que le gustaba. después, como Simón de Puri conservador de la colección cuenta, le tocaba a él revisar el material con las innumerables esquinas dobladas para, a continuación, rastrear las pinturas, indagar sus precios y sus procedencias. Esto es cierto, como pude comprobar, el año en que se instaló la colección del museo, cuando los varones pasaban mucho tiempo en el edificio por el montaje precisamente de la colección. Un día, recuerdo que vino con un catálogo y me dijo ¿lo quieres? Y yo, pues la verdad es que tampoco me lo pensé mucho y dije, pues sí. El catálogo en cuestión llevaba fecha de 1987 y lo que tenía era como contenido la colección de una de sus hermanas, la colección Bentic Thyssen, la de su hermana Gabriel. El catálogo estaba lleno de indicaciones manuscritas en los márgenes blancos de las reproducciones. Además de las páginas dobladas en sus esquinas superiores hacia adentro para marcar lo que le gustaba o en lo que estaba interesado, escribía no sistemáticamente en todas aquellas obras que no le impresionaban. A ello se añadían otras anotaciones que indicaban el estado de conservación de la pintura o sobre su procedencia. También se ponían posibles valoraciones o precio que se supone que estaba dispuesto a abonar. Junto a sus anotaciones se puede comprobar las de una segunda persona en este ejemplar que además iban modificando las atribuciones de las pinturas para indicar si se trataba de un seguidor o de un artista de taller. Esta otra mano también en la foto indicaba si la pintura en cuestión estaba firmada o datada. Como modelo de este original sistema de adquisición tenemos aquí precisamente de ese catálogo de la Ventic Thyssen la reproducción que corresponde a un Ruis Dael un paisaje boscoso donde aparece la esquina aquí la esquina superior doblada hacia adentro que era lo que le interesaba y de su propia letra aquí pone firmado y bueno a la izquierda hay una inscripción de la que me falta por descifrar la palabra del centro es la primera y la segunda si bien y en la parte de abajo se pone una cantidad aquí lo que pasa es que esta cantidad no es su letra su letra es esta está de aquí que pone entre 400 y 600 mil francos franceses también tenemos bueno pues este otro caso que corresponde a un buberman aquí bueno pues vemos la hoja que es una partida de caza con la hoja doblada donde volvemos a encontrar anotaciones a este respecto respecto a la procedencia la primera indica que está firmado le da un ok y abajo y abajo se pone una cantidad y esta cantidad parece que es parece que es en dólares también hay una interrogación que la vemos aquí no sabemos a qué a qué pueda corresponder y una anotación aquí más debajo debajo de la foto la última pintura de este catálogo que voy a proyectar es este Cristo de Van Dijk donde vemos que se vuelven a hacer pues una serie de indicaciones en la parte de abajo de estas pinturas procedentes de la colección Bentic Thyssen que he proyectado esto se adquirió en la subasta de la colección en 1995 formando parte hoy en día de la colección Carmen Thyssen lo que desconozco es si hacia 1987 hubo algún tipo de conversación entre los hermanos que le llevara al varón pues a un examen en profundidad de la colección Bentic el caso es que ha habido que esperar hasta 1995 cuando la colección Bentic salió a subasta para que algunas de estas piezas precisamente se incorporaran y se incorporaran a través de la colección Carmen Thyssen vamos a dejar a un lado las compras para centrarnos en la presentación de las piezas uno de los primeros catálogos guías modernos de la colección en conexión con las pinturas expuestas en Villa Favorita que es el edificio que estamos viendo es de 1986 aquí tengo que hacer un pequeño inciso la colección que se expuso en Villa Favorita desde su apertura se centró en los maestros antiguos como se ha comentado me imagino que en otras ponencias y se comentara a lo largo de este ciclo Henry Thyssen solo coleccionó pintura clásica hasta el siglo XVIII adentrándose con algunas compras en el XIX volviendo a la guía de 1986 explicar que fue una edición actualizada y revisada de otra que vio la luz en el 81 la publicación de 1986 estuvo a cargo de Simón de Piví que por aquel entonces era conservador de la galería de Lugano este catálogo que por formato y por organización cumplió a la perfección la función de guía para el visitante abría sus preliminares con un plano del edificio destinado a museo en 1986 Villafavorita contaba con 18 salas señalizadas con números romanos y en ellas se albergaba lo más granado de la colección de pintura antigua el recorrido se diseñó con criterios académicos y en el tanto predominó la cronología como las escuelas artísticas en la presentación de la guía a cargo de Simón de Piví se daban algunas pautas que hacían referencia a la vitalidad de la colección y de su propietario en esos años 80 como eran las nuevas compras del varón que se habían ido mostrando al público en su contexto más apropiado los préstamos puntuales destinados a proyectos en otras instituciones o los grandes bloques de pintura que fueron el alma de intercambios culturales con otros países todo ello hacía que las galerías fueran dinámicas y que cada cierto tiempo los visitantes descubrieran remodelaciones en sus salas donde se presentaban pinturas nuevas procedentes de las adquisiciones del varón o sustituciones por los intercambios que habían dejado sitio para exponer obras expuestas en recintos privados o almacenados y en ambos casos fuera de la vista del público en Villa Favorita como he comentado antes se presentaba una excelente selección de la colección ya que tenía un grave problema de espacio como conclusión podemos decir que Villa Favorita era un museo a pequeña escala entre cuyos objetivos se encontraba la profesionalización de su colección que va a ser una palabra que yo creo que va a salir bastante a partir de este momento la colección de pintura antigua se organizaba con una primera sala que recibía el visitante y que estaba dedicada a los primitivos italianos con esculturas italianas y francesas desde el siglo XIII hasta el XVI la foto que estamos viendo corresponde precisamente a esa sala 1 y precisamente se corresponde con la apertura de la galería por Henry Thyssen que yo creo que ya se lo habrán señalado en más documentos gráficos a ustedes que es este personaje que encontramos en primer plano y fue pues una apertura que se hizo en 1936 precisamente a sus amigos de ella de la fotografía lo que me interesa es la presentación pues descubrimos una serie de pinturas que ahora están en la colección como es el caso por ejemplo aquí tenemos de Giovanni di Paolo con una virgen de la humildad o aquí en una esquina tenemos el anónimo veneciano de hacia 1360 o las esculturas góticas o góticas francesas años más tarde posiblemente en los 80 la sala se presenta de esta otra manera volvemos a reconocer casi en el mismo sitio pues el anónimo veneciano que también en la fotografía anterior ocupaba un lateral de la pared pero a la cabecera se ha incorporado el maestro de 1355 que también lo tenemos en el museo y el centro lo preside una espectacular tabla de Bernardo Dadí otros elementos se mantienen pues como son las esculturas que han cambiado de lugar o la mesa que tenemos aquí donde han variado también los objetos aquí tenemos pues otra vista en este caso completo bueno pues tenemos al maestro de la Magdalena o la gran tabla de Lorenzo Mónaco a mí por ejemplo una cuestión que claro visto con la perspectiva pues del tiempo pues te llama muchísimo la atención y es por ejemplo la forma en la que presentaban los objetos es decir ahí tenemos en esa mesa como en las mesas anteriores y como vamos a ver yo creo que en las fotografías siguientes pues una serie de objetos muy pequeños por ejemplo en el caso de esta urna estos son todo marfiles tallados que sí han puesto los los han cerrado para para evitar bueno pues posibles incidentes con ellos pero por ejemplo a mí me choca muchísimo todas estas piezas porque esto es una escultura pequeñita y esto es una pintura pequeñita que no no logro saber bien qué es pero están sin ningún tipo de seguridad puestas encima de una mesa y esto lo vamos a ir viendo a lo largo de todas las diapositivas de todas estas fotografías que voy a ir exponiendo nos vamos a no nos vamos a detener en todas las salas pero sí en algunas pues para apreciar esos cambios de los que nos hablaba Simón de Puri a los primitivos italianos seguían alemanes e italianos del 15 y del 16 italianos del renacimiento y holandeses que se agrupaban por géneros como el paisaje los interiores o los bodegones aquí tenemos pues esa sala dedicada a los alemanes con el varón posando en el centro y detrás pues encontramos también obras que no son familiares como es el Packer como es en esta pared el Striegel los Baeger que los tenemos aquí o estas dos tablas que son dos alas de de un vamos dos alas de un tríptico que nos falta la pues precisamente lo que sería la tabla central y que es de un anónimo alemán de 1515 estuvieron depositadas en Barcelona primero en Pedralbes y después en el Manac y ahora están expuestas en la sala 6 del museo cambios pues si volvemos a esta sala vemos que la obra de Striegel ha desaparecido y que ha entrado la tabla de Valdungrin aquí sin embargo pues por ejemplo vemos pues que aparece y yo no sé si sería por falta de sitio que es lo que pasaría bueno pues vemos el San Sebastián de Broncino con estos alemanes luego también por ejemplo otra otra pintura que vamos a a encontrar es el el tríptico de Kumbach o esta otra donde vuelve otra vez a cambiar esa esa esquina y lo que se da entrada bueno pues es precisamente a tres a tres anónimos el anónimo de Westphalia que son estas dos tablas de 1410 y que posiblemente sean de las tablas más ricas desde el punto de vista de la iconografía que conserva el museo tenemos esta tabla que es de un anónimo activo en Duren del maestro de la visión de San Juan tenemos esta otra y el maestro de Grossmar fechada en 1498 pues aparece aquí justo al lado otra vez bueno pues de ese tríptico de Kumbach otro aspecto interesante de esta primera parte del recorrido es que van a convivir flamencos y holandeses o aparecen ambientes especiales dedicados a artistas alemanes con peso en la colección como es el caso pues por ejemplo de la familia Kranach o de la familia Holbein el itinerario sufría justo en el centro lo pasa que no tengo yo ahora aquí el plano un corte hacia la mitad más o menos con dos alas llamativas por su amplitud la 12 y la 13 que estuvieron destinadas a obras maestras de la pintura holandesa y flamenca del siglo XVII una y a obras maestras venecianas del siglo XVI la otra ambas estaban tapizadas en rojo con seda veneciana de la sala 12 dedicada al mundo nórdico que es esta que tenemos tenemos estos testimonios pues donde vemos pinturas de gran pinturas de gran formato como es el caso por ejemplo del Franz Hals o aquí tenemos que asoma el Svers muchacho conturbante en esta otra pared también de estas salas pues vemos pues la pareja de los Teniers y Van Kessel el Van Loo o la pareja de retratos que tenemos de Maes en esa misma pared volvemos a ver otro cambio en este caso el Van Loo ha desaparecido se ha puesto una obra de Rubens entre esos dos retratos y en esta pared bueno pues vemos como aparece el retrato de Van Dijk y la sagrada familia de Rubens que también se encuentra en Barcelona vamos a pasar detalles que llaman la atención pues puede ser la ausencia de cartelas que se compensaba pues con los datos básicos de las pinturas grabados en unas placas que iban clavadas en los marcos de otra manera también es una forma bastante tradicional en algunas salas bueno pues por ejemplo en esta encontramos pues el paisaje también que ha vuelto a variar el Rubens un paisaje de Ruiz Dael el Flico el Honde Cotter y los objetos que es que volvemos otra vez voy a volver otra vez para atrás a la mano del visitante por ejemplo esta copa Nautilus que se me ha olvidado comentarlo antes es una de las piezas que tenemos seleccionadas ahora en exposición y que se encuentra en la sala 21 pero tanto por ejemplo la distribución pues del mobiliario de las mesas de las sillas todo da pues invita yo creo que aquel visitante pues participe a mí por ejemplo me sigue fascinando el que se pueda poner además son unas copas de una gran fragilidad pues en el centro de una mesa sin ningún sin ningún tipo de sin ningún tipo de protección respecto a la si hemos visto la sala 12 tenemos aquí la sala 13 que vamos a empezar pues la visita por esta fotografía es una fotografía que no tiene mucha no tiene mucha calidad pero es yo creo que uno de los documentos de primer orden donde aparece pues Henry Thyssen leyendo rodeado de todos sus tesoros italianos por ejemplo pues a la izquierda el Caravaggio el Tiempolo el Bassano el Bernini en esta esquina esta bueno y luego además por ejemplo eso me he dado cuenta esta mañana porque la verdad es que cuando estuve montando la conferencia no caí pero por ejemplo esta pieza que es una quimera que es de una talla de cristal de roca también se encuentra seleccionada en la exposición que tenemos junto con dos piezas más de de talla de cristal y volvemos a lo mismo bueno en este caso concreto pues yo creo que visitantes con el padre había pocos eran más bien pues las galerías estaban abiertos a círculos muy cerrados y sobre todo de amigos pero es lo mismo o sea son los objetos por ejemplo estas sillas renacentistas las encontramos arriba vemos también estos casones y es hay como una una intención de todos esos objetos también buscarlos un contexto dentro de dentro de la dentro de la colección pues esta sala se transformó con el tiempo en un espacio para la pintura veneciana que es el pues yo creo que uno de los capítulos más importantes de la colección y que en la siguiente charla dedicada a este ciclo bueno pues se dará amplia cuenta de ello en esa misma esquina pues vemos como años más tarde se organiza pues con el carpaccio con el bellini con un veronés y con los dos y con los dos palma en otra cabecera encontramos bueno pues el paraíso de Tintoretto una de las esculturas de de San Sovino concretamente la la del ángel posiblemente aquí estamos viendo el pedestal de a la derecha de la de la de la virgen son dos esculturas excepcionales también que hemos conseguido exponerlas en la sala 6 del museo durante unos años y bueno con que se acompaña este este Tintoretto bueno pues precisamente con la anunciación temprana del greco y un tiziano el retrato del dogo venía y volvemos a lo mismo estas salas están todas ellas engalanadas enriquecidas con una serie de muebles de época y con las esculturas bueno que son esculturas de pequeño formato y bastante pequeñas pues puestas en este caso encima encima de la mesa más cambios en esta sala pues lo tenemos con el veronés y el palma y luego pues vemos aquí pues lo que pueden ser unos lectores adicionales yo me imagino que serán de eran lectores de temperatura en esta sala seguimos viendo como todos esos cuadros se van rotando van cambiando con lo cual bueno pues hacen que la sala las salas y yo creo que en parte bueno pues el museo permanezca vivo en este caso tenemos los los dos la pareja soberbia de canaletos el veronés basano y otra vez más el palma el palma que hemos visto hay dos galerías una vez pasado esto sobre las que me gustaría llamar la atención por su contenido pero de las que no dispongo documentación gráfica se trata de la galería 16 que estaba dedicada a la pintura española del siglo XVII al XIX y donde se reunían pinturas de Rivera de Zurbarán Murillo y Goya y un pintor también del XVI que no hay que olvidar el greco y la segunda sala que quiero destacar es la que ponía el broche final a todo este recorrido por Villa Favorita y que estaba destinada precisamente a los artistas italianos y holandeses seguidores de Caraballo tema que por su peso dentro de la colección dio pie a una exposición en nuestro museo en 2016 con el título de Caraballo y los pintores del norte de este recorrido visual extraemos como he comentado al principio que Villa Favorita era un museo vivo que presentaba alternativas para sus visitantes marcadas por la entrada o la salida de pintura de mobiliario y objetos decorativos desde luego una de sus particularidades fue poner a la vista del público obras nuevas o depositadas en otros ámbitos pero que en definitiva eran desconocidas para el gran público en relación con este universo privado del coleccionista he elegido varias fotos donde se muestran las obras de arte en un entorno más privado por ejemplo el corredor es una galería de retratos era lo único que se exponía aquí por ejemplo se puede ver el Beurer aquí se puede ver un anónimo y era un corredor que unía la parte del museo de lo que era Villa Favorita con la parte más privada el espacio la verdad es precioso aquí voy a exponer una yo creo que las van a ver a lo largo de este ciclo varias veces todas estas pinturas en este caso bueno pues un estruz que tenemos en la sala 7 formando parte de esa decoración volvemos otra vez a los objetos muchos por ejemplo esta paloma de aquí que es esmalte de limos estuvo expuesta aquí en una vitrina en 1992 cuando se inauguró el museo aquí tenemos una la verdad la foto no es muy buena pero me llamó la atención sobre todo porque la encontré cuando estaba o di con ella cuando estaba cuando estábamos trabajando con la orfebrería alemana y claro pues es lo mismo es un espacio un descanse de una casa de su casa de Villa Favorita yo creo donde aparece pues una de las alfombras que también tuvimos aquí expuestas en el 92 pero a mano muchas de las piezas que tenemos ahora expuestas pues en la en la sala 6 salones de Villa Favorita pues bueno donde encontramos el Linar o encontramos el Desmarés lo mismo con una combinación bueno pues de todos esos muebles de coleccionista y de todos esos objetos de coleccionista que no hay que perder de vista por ejemplo el Boucher el Boucher que tenemos en la sala 28 que es una de las piezas yo creo que con más movimiento de la colección porque es un Boucher espléndido donde se sintetiza pues muy bien ese espíritu del Rococó bueno pues vemos aquí que entre una serie de objetos también del 17 pues en un rincón de una casa esta foto no la iba a poner pero al final dije bueno pues mira sí porque en las memorias del varón habla precisamente de una anécdota relacionada con estos dos canaletos y él dijo que los había comprado para su comedor y efectivamente o sea esto es era bueno pues una parte más privada también de ese edificio de Villa Favorita que se utilizaba bueno pues para grandes ocasiones grandes cenas o grandes comidas con motivo también pues de las inauguraciones que allí tenían lugar y me hizo gracia precisamente por eso porque él habla que había comprado luego los hemos visto también ya incluidos dentro de esa famosa sala 13 dedicada a pintura veneciana pero tiene gracia porque precisamente en esas memorias dice que los compró precisamente para ese comedor Dayless Ford que fue una de las residencias que tuvieron en Gran Bretaña y de aquí esta foto aunque sigue siendo malísima yo la verdad muchas veces pienso digo bueno quien entrase en este salón y se encontrara el Caraballo en el centro con el Gentileschi y el Preti a otro lado pues la verdad es que la entrada tenía que ser verdaderamente impactante voy a acabar ya porque la verdad yo creo que me he pasado contando pues quería contar más cosas pero bueno el tiempo es el que es y a mí lo que me gustaría es para acabar decir que como conclusión a a este recorrido por varios capítulos bueno pues de la colección como hemos visto el capítulo de compras el capítulo de recuperaciones o el capítulo de la instalación de la colección en Villa Favorita tendríamos que añadir yo creo que un nuevo adjetivo al perfil coleccionista del varón y es el de la profesionalización de su colección profesionalización que dio un salto del ámbito privado pues más íntimo para organizar a pequeña escala un museo con varios departamentos pero también profesionalización también en la calidad de las publicaciones que nos ha legado y en muchas de las atribuciones que nos ha dejado sus pinturas termino con unas palabras recogidas en sus memorias que dicen las obras de arte tienen un sentido social porque el arte es patrimonio de la humanidad siempre he intentado rodear mi colección de un sentimiento de placer personal y permitir que otros sientan lo mismo una experiencia muy satisfactoria con esto acabo y les doy las gracias por su atención Muchas gracias Mar por tu conferencia hemos recibido una pregunta varias felicitaciones y una pregunta en concreto es de Andrés Molina Cuadrado que pregunta ¿cuál es el límite establecido entre las colecciones de pintura antigua y pintura moderna? Bueno el límite pues lo marcamos lo hemos marcado un poco nosotros dependiendo del perfil que tiene la colección pintura antigua se queda hasta el romanticismo y a partir del realismo todo entra ya en lo que llaman maestros modernos que por otro lado tengo que decir que que fue una división clásica en Villa Favorita o sea nosotros aquí no hemos inventado nada la colección estaba dividida en lo que el varón llamaba maestros antiguos y maestros modernos y como todo hay que partirlo pues bueno en este caso concreto se partió a partir de yo me quedo en el último movimiento que tengo es el romanticismo y ya a partir del realismo toda la colección es ya de pintura moderna gracias la misma la misma persona Andrés pregunta también a ver si recuerdas alguna anécdota o reto importante del catálogo de 2009 el gran catálogo de razonado de la colección que desde luego es una de las obras magnas de estudio por parte del Museo Tissenbornemise pues yo no sé yo recuerdo que toda la parte pues por ejemplo de de actualización que yo creo que fue lo que fue la parte tal vez más dura y luego también otra parte que fue tremenda pues fue pues la cantidad de obras que había pero lo que pasa que la verdad son trabajos al final muy gratificantes por el resultado y luego pues por ejemplo a mí me abrió muchísimo la curiosidad para muchísimas cosas Pues muchísimas gracias Mar y muchas gracias a todos ustedes por haber atendido esta conferencia la cuarta conferencia del ciclo El varón y la colección del Museo Nacional Tissenbornemisa y les emplazo a la siguiente conferencia que será el próximo jueves este jueves día 6 y que será impartida por María Eugenia Alonso conservadora de pintura antigua y que versará sobre la pintura italiana de Siena a Venecia Muchísimas gracias por su atención y hasta el próximo jueves Gracias por ver el próximo jueves Gracias por ver el próximo jueves Gracias por ver el próximo jueves